El domingo 28, Revista Touch te trae todo el Mendoza Wine Fashion Week, donde late el corazón de la moda. En salud, todo lo que tenés que saber acerca de la celiaquía. El domingo 28, Touch para vos. Revista Touch, opcional con Diario 1 en todos los kioscos. Si no la reservás, te la perdés. Revista Touch, opcional con Diario 1 en todos los kioscos.